Tomar la carretera es tomar la decisión de expandir nuestro horizonte. Porque cada kilómetro recorrido es crecer en experiencias y sabores de las distintas regiones del país. Tomar la carretera lleva al final de algunos caminos, pero también al inicio de otros. Bienvenidos a Kilómetros de Protección Bayer, segunda temporada, un viaje de agradecimiento. En 2021, arrancamos un camino junto a ti, para conocer a destacados agricultores de diferentes puntos de México y su experiencia con el uso de nuestras soluciones Bayer para la protección de sus cultivos. Este año, iniciamos la segunda temporada de Kilómetros de Protección Bayer desde aquí, nuestra planta de productos biológicos en Tlaxcala. Un lugar donde producimos eficaces e innovadoras soluciones para proteger tus cultivos y herramientas que te permitan alcanzar el máximo potencial. Esta vez, emprendemos un viaje con una ruta diferente y un nuevo destino. Agradecer y reconocer el trabajo de los agricultores mexicanos y así, seguir transformando juntos la agricultura en México. ¡Acompáñanos! Hola, soy Penélope García, líder de Mercadotecnia de la División Agrícola para México, Centroamérica y Andina. Hoy tengo el honor de dar el banderazo de salida para nuestra segunda temporada de Kilómetros de Protección Bayer, un viaje que hemos estado esperando todos estos meses para seguir recorriendo México en busca de las mejores historias de los agricultores y sus cultivos. Ninguna carretera es la misma cuando volvemos a ella. Siempre hay algo que cambia en los caminos, y kilómetros de protección no es la excepción. En la primera temporada, recorrimos el país de la mano de nuestros especialistas Bayer, quienes nos presentaron a destacados agricultores de distintas regiones del país que nos contaron su experiencia con nuestras soluciones. Y nos permitieron conocer un poco más de ellos, como sus platillos favoritos, los atractivos naturales y arquitectónicos de sus poblaciones. Este año, daremos un giro al volante. Ahora están los propios agricultores, quienes nos guían para conocer no solo sus historias de éxito en su campo, sino también las historias que han marcado su vida. En esta segunda temporada, viajaremos por Sonora, Guanajuato, Coahuila, Tabasco y Puebla, para encontrarnos con grandes seres humanos dedicados a la agricultura, dueños de ricas historias familiares y profesionales, que conoceremos en charlas íntimas que nos inspirarán a hacer las cosas mejor cada día. Esta segunda temporada es un viaje de agradecimiento con el que queremos reconocer el trabajo y pasión de las personas comprometidas con la agricultura en México. Con esta nueva temporada de Kilómetros de Protección, deseamos inspirar a más agricultores a seguir luchando por sus metas, fortaleciendo su resiliencia, constancia y compromiso con el campo mexicano. Gracias por acompañarnos en este nuevo viaje. Estoy segura que vamos a disfrutarlo mucho. ¡Arrancamos! Te esperamos en el próximo capítulo de Kilómetros de Protección Bayer. ¡No te lo pierdas!